Porque vienen otros artistas invitados como a ti, y a ti Harry, el tricerón maravilloso que aceptó la invitación para acompañarnos esta noche. Yo les digo que tenemos preparado más adelante para todos los seres. Yo quiero saber entonces si nuestra próxima noticia se encuentra preparada para el cenario. Gracias por estar aquí, chicas. ¡Me saludo! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. ¡Bueno! Por acá si quedó tots. ¡Vamos! Río 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se va a comprar, Mauro? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿What did he do with us tonight? Ah, I was out so late, now I am so tired. ¿What did he do with us tonight? Ah, I was out so late, now I am so tired. Ah, I was out so late, now I am so tired. No, no, it doesn't matter what you create, if you have no art. ¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, todos se traen con los DJs, los DJs, tenciosos, los amigos, y bueno, pues que nos acompañan, yo soy chico, y que el próximo video se ve sobre el estudio con ustedes, pero ahora, yo me despido de esta maravillosa noche del Quipo Fest, en compañía del querido Río Cerón, y así, luego, de felicidad, y siempre que me toca. Maravilloso, chicos, muchísimas, muchísimas gracias, y esta que viene es para todas esas chicas que permanecen atrapadas en la movida madrileña, y eso dice así. ¿Han oído hablar de ellas antes? Se buscan. Dos maricas muertas. O en París, en París, estoy segura que fue en París. Dos maricas muertas. Ultraseñidas, super abusadas, remaches, posturas por los suelos y mucha pedrecía. Y en Madrid, en Madrid, estoy segura que fue en Madrid. Te han encontrado dos maricas muertas, congeladas vivas en Madrid. Ambas portaban sentas y pantas. ¡Oh, qué maricas eran! Ultraseñidas, de tapón, charoladas, contundas, complejos. ¡Se lo merecían! ¡En el boulevard, ya te llevo! Olvitar, intrustar, el abismo espacial. Olvitar, intrustar, el abismo espacial. Recién llegué de un meteorito que en Las Vegas impactó. No fue queriendo, fue por equivocación. Aquí en la tierra no soy más que una ilusión. Ciencia ficción. ¡Super travesti! En el espacio hay sitio para ti. ¡Super travesti! En el espacio puedes ser feliz. Un alien trascendente que se transforma con la mente. ¡Super travesti! Transuniversal. Guarra. Me siento como unas guarras. En tu cama dejo mis bragas. Y el perfume es de Cristian Dior. ¡Puta! Me siento como una puta. Rímel verde, ojos de gata. Y en el bolso llevo un condón. Y en mis vestos de silicona. Pongo mucha pasión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y así se quedó. Un disco grabó. Y nadie lo compró. ¡Qué divina estás! ¡Qué silcid estás! Como en día en braz. Porque eres lo más. Gran ganga, gran ganga. Soy de Terán. Gran ganga, gran ganga. Eres de Terán. Gran ganga, gran ganga. Soy de Terán. Gran ganga, gran ganga. Eres de Terán. Tengo los huesos desencajados. Y tengo el femur muy dislocado. Un cuerpo muy mal. Pero una gran vida social. Bailando. Bailando. Me paso el día. Bailando. 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 Gracias. Esto ha sido con ustedes. Kika Burns y el maestro Río Cerón. Y así como todos ustedes, yo también. Quiero ser santa. 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 Y gracias nuevamente a todos los involucrados en esta fiesta y en ese performance. Espero que hayan disfrutado nuestro papurri especialmente creado para esta fiesta. Y bueno, llegamos al final porque las cosas buenas no duran. Entonces, queríamos no irnos sin antes aclararles que todo esto se debe. Soy, 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 soy de la altura. Gracias, espero que pasen un feliz resto de noche y recuerden esto, tanto manúa no lo es. Gracias, gracias. 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 Gala número 4. 6. 6. Vamos a decirle. 6. 7. 6. 7. 6. Y la gala número 8, también es disponible, tiene sitio, es versátil, no puede encontrar Amor, listo, aplausos, así tu nombre, hola mis vidas, y mi nombre es Esteban, gracias Esteban, aplausos para Esteban, bueno, tengo todos por aquí a Manu Mojito, una legendaria estrella de la noche bogotana, que me va a ayudar a tomar esta difícil decisión, entonces vamos a escoger primero a nuestros tres finalistas, gala número 1, gala número 2, gala número 3, número 3, un paso adelante por favor, otro, 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 gala número 4, aplausos, gala número 5, la gala número 6, eso, un paso adelante, allí la gala número 6, 7, esta gala, y la gala número 8, bueno, definitivamente gala número 3 y eso, están en la final, ahora nos falta definir el próximo, no se pasa mejor, entonces, otra vez rápidamente, gala número 1, gala número 2, gala número 4, gala número 5, 7, 8, 4, entonces, muchas gracias chicos, a todos los demás, y nos quedamos con nuestras tres ganas, entonces, vamos a deliberar rápidamente, estamos deliberando, tenemos la decisión una y le invito a Manu poquito para que se pase por aquí y me ayude a comunicarla, entonces, vamos a empezar por el tercer lugar, en este concurso de galas no hay sobres, y el presentador no es así, Harvey, entonces tranquilas, vamos con el tercer lugar, y el tercer lugar, y el tercer lugar, es para la gala, 4, 3, bravísimo, y ahora, mi nada de foto, Colombia, Venezuela, vengan para acá, aplausos para la gala número 3, y aplausos para eso, y ahora Manu poquito va a anunciar a la virreina de la noche, y eso es el ganador de nuestra noche, adoren a su gala de la noche, que sigan la fiesta, disfruten, Yes, gracias. Mira eso. ¿Por qué está preparada acá? Where is everybody up, who goes. yấn a la puta, quejas. Coach y' muchísimas gracias. classics. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Me voy a regalar a su hamburgas ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.